A la salida del despacho del juez Marra, los abogados fueron entrevistados. El de Chiquita dice que apelará. Y los de las víctimas afirman que aún no están reparadas todas, que en el sistema judicial norteamericano podrían ser 4.900. Los abogados del caso se pronunciaron hoy al término de la audiencia. El representante de Chiquita dijo que apelará. Los representantes de las víctimas explicaron que el caso podrá ampliarse. ¿Cuántos personas aplicarán a esa decisión? Es una pregunta complicada, pero para estos juez Marra, creo que son 17 de los 18 juez Marra. Otro de los representantes valoró el trabajo del jurado y agradeció su gestión. La capacidad de expresar algunas de estas historias terribles, todas ellas fueron terribles de una manera o de otra, fue valiente de todo para ellos, porque estos eventos han estado festejando en sus espíritas por tantos años. Y este mismo anunció que el próximo 15 de julio habrá una segunda audiencia para determinar la aplicación de la sentencia en los demás casos. Clearly, this is a step which we hope will ultimately result in the entire resolution of the case for all the victims. It's very difficult to know whether that will happen or when it will happen, but of course that is the fondest hope and wish for all of us, and all of the victims. This is called the second bellwether trial, and hopefully it will result in a similar type of verdict against Chiquita and in favor of the victims. And that will create an atmosphere in which hopefully the entire case can be resolved. But as I say, there is no guarantee that that will happen. Es decir, potencialmente la sentencia le estaría costando a Chiquita por lo menos 4.900 millones de dólares. Noticias Uno seguirá reportando los pormenores de este caso.